En ese sentido, como ustedes han escuchado, se concluyó el censo de vivienda y se obtuvo un censo de 28 mil 371 viviendas. Este censo fue con absoluta responsabilidad, independientemente que lo había hecho Sedatu, que lo habíamos hecho nosotros, con censos preliminares que nos fueron diciendo cuáles eran las afectaciones en todos sentidos. Este número registramos un total de 5 mil 744 viviendas que tienen daño total. Por eso, quiero compartirles que son con recursos propios, decía de este fondo que tenemos de presupuesto participativo, de recursos federales. Hemos dispuesto a rehabilitar 14 hospitales y 82 centros de salud a cargo del Estado y la Federación. Ya de inmediato, el martes fue el sismo, el domingo estábamos iniciando la reconstrucción de todos nuestros hospitales, de todas nuestras clínicas y, por lo que me comentan, en 90 días estaremos al 100% incluyendo hospitales donde tuvimos que desalojar pacientes, como fue Atlixco o fue Izúcar de Matamoros, para que esté totalmente regularizado el servicio. Como parte de la resignación de recursos estatales, podremos iniciar acciones de apoyo complementario en vivienda en los municipios más dañados, destinando 264 millones de pesos, es lo que decía Juan Carlos hace un momento. No limitarnos, aquí obviamente estamos esperando que llegue el Fonden, ya tenemos el censo.